Queremos hoy honrar al Padre más especial que hay. Ese Padre es nuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que tú puedas tener un corazón agradecido, que entiendas que si hasta hoy tienes la vida, si tienes salud, si tienes un trabajo, aunque sea pequeño, todo eso ha venido de tu Padre que está en los cielos. Si Dios te ha dado hijos, si Dios te ha dado familia, aunque de repente no sea perfecta, esa te la ha dado Dios. Y hemos venido en esta noche a honrar a nuestro Padre, a lavarle, a adorarle. Aleluya. A rendirle nuestros corazones. Aleluya. Bríndele a Él tu corazón. Bríndele a Él tu vida. Oh, maravilloso el nombre del Señor. Oh, mi alma te alaba, Santo de Israel. Quiero honrarte, Señor, en esta noche. Quiero alabarte. Quiero bendecir tu nombre, Señor. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Dios de la gloria. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Deja que tu corazón se acerque a Dios, hermano, hermana. Deja que tu corazón se acerque a la presencia del Señor. Aleluya. Deja que tu corazón se rinda delante de Él. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Deja a un lado tus problemas. Deja a un lado tus necesidades. Deja a un lado todas las cosas que puedan estar perturbando tu alma. Y adórale a Él. Deja que sus aguas vivas empiecen a correr dentro de tu ser. Aleluya. Que su santo espíritu tome el control de tu vida. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a decirle al Señor que tus aguas vivas corran dentro de mí. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Que tus aguas vivas corran dentro de mí. Que tu santo espíritu tome el control de toda situación que perturba mi alma. Mi vida y mis cargas. Mi vida y mis cargas te las entrego a ti. Una vez más, dile Señor. Que tus aguas vivas corran dentro de mí. Que tu santo espíritu tome el control de toda situación que perturba mi alma. Mi vida y mis cargas te las entrego a ti. Padre, 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 Padre. Jesús, Jesús. Jesús. Espíritu, Espíritu, Espíritu Dile Señor, que tus aguas vivas corran dentro de mí Que tu Santo Espíritu tome control De toda situación que perturba mi alma Mi vida y mis cargas te las entrego a ti Padre, Padre, Padre Jesús, Jesús, Jesús Espíritu, Espíritu, Espíritu Padre, Padre, Padre Jesús, Jesús, Jesús Espíritu, Espíritu, Espíritu Quebranta mi vida y mi corazón Quebranta mi vida y mi corazón Espíritu, Espíritu Santo Ve, toca mi corazón Espíritu Santo Ve, lléname, oh Señor Espíritu Santo Ve, toca mi corazón Espíritu Santo Ve, lléname, oh Señor Quebranta mi vida y mi corazón Quebranta mi vida y mi corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Ve, toca mi corazón Dile Espíritu Santo Ve, lléname, oh Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Ve, toca mi corazón Dile Espíritu Santo Ve, lléname, oh Señor Espíritu Santo Ve, toca mi corazón Dile al Señor Espíritu Santo Ve, lléname, oh Señor Quebranta mi vida y mi corazón Quebranta mi vida y mi corazón Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Apoderate Oh Espíritu Oh Espíritu Apoderate Oh Espíritu Apoderate Dile Oh Espíritu Apoderate Oh Espíritu Apoderate Oh Espíritu Apoderate Oh Espíritu Apoderate Dile Oh Espíritu Oh Espíritu Apoderate Oh Espíritu Oh Espíritu Apoderate Dile al Señor Oh Espíritu Oh Espíritu Apoderate Oh Espíritu Apoderate Oh Espíritu Apoderate Oh Espíritu Oh Espíritu Oh Espíritu Apoderate Oh Espíritu Apoderate Oh Espíritu Oh Espíritu Apoderate Apodérate, oh Espíritu, deja que se mueva, apodérate, oh Espíritu, apodérate, oh Espíritu, apodérate, oh Espíritu, deja que se apodere, apodérate, oh Espíritu, apodérate, oh Espíritu, apodérate, quebranta mi vida, oh Espíritu, apodérate, 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 oh Espíritu Apodérate, oh Espíritu Apodérate, oh Espíritu Apodérate Oh Espíritu Apodérate, oh Espíritu Apodérate, oh Espíritu Apodérate Levanta tu voz Oh Espíritu Apodérate, oh Espíritu Apodérate Quebranta mi vida Y mi corazón Quebranta mi vida Y mi corazón Oh Espíritu Apodérate, oh Espíritu Apodérate, oh Espíritu Apodérate, oh Espíritu Apodérate 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 nuestros corazones, Padre, toca nuestras vidas, Señor eterno, toma el control, Señor, toma, toma, toma el control, Señor, de la gloria, toma el control, Señor, de la gloria, oh, Señor, llénalo de ti, vacíanos, Señor, de nosotros, Padre, vacíanos, Señor, de nosotros, Dios eterno, aleluya, aleluya, Señor, de la gloria, oh, Señor, de nosotros, Dios eterno, aleluya, 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 Señor, aleluya, aleluya, oh, bendito sea tu nombre, Señor, aleluya, 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 oh, grande es tu misericordia, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Padre, oh, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Señor, de la gloria, mi alma, 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 te bendice, Señor, oh, santo es tu nombre, santo es tu nombre, santo es el nombre del Señor, aleluya, santo es el nombre En el Señor Oh bendito, bendito Su presencia está en este lugar Deja que te limpie Deja que te santifique Deja hermano, deja ahí que te toque Deja que rompa tus cadenas Deja que te caiga la tatadura Deja que la sangre de Cristo te limpie Deja que el poder de Dios tome el control de tu vida Oh tú eres llamado a ser un vencedor hermano Tú eres llamado a ser una vencedora hermana Bendito es el Señor El diablo no podrá tener potestad sobre tu vida Agárrate del Señor, llénate del Señor Cree que Él es poderoso para ayudarte Que Él es poderoso para darte victoria Oh bendito sea tu nombre Señor Aleluya Oh bendito sea el nombre de Jesucristo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.